Un soldado acaso hoy regresó, un niño enfermo se curó y hoy ya no hay sombras que te cubran, desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Por qué la norma sí el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura? Que Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acabe con tanta furia. Aleluya. 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 Aleluya.